No hay un día en que me levante sin yo darle gracias a Dios Y de sentirme bien porque me ha bendecido Solo pienso en el pasado y en mis malos recuerdos Me miro al espejo y yo nada más me río Ellos no saben de la lucha que cogimos pa' llegar hasta aquí Mira que bien se siente, ve lo mío No podemos quejarnos de lo que mi Dios me da Y si me quejo soy malagradecido